Muere el urbano puertorriqueño Alexio Labruja. El cantante urbano boricua Alexio Labruja, quien en 2017 fue diagnosticado con cáncer de mama, murió tras estar hospitalizado luchando por su vida, según han publicado medios puertorriqueños. Hace unos días, Arcángel y Anuel hicieron un llamado para quienes pudieran donar plaquetas para Alexio e incluso la maravilla ofreció 100 dólares a cada persona que donará a su hermano de otra madre. Si no tienes nada que hacer y deseas salvarle la vida a un excelente ser humano y quien te ha dado momentos de vacilón y alegría como artista, entonces te necesitamos más que nunca, expresó Arcángel en sus redes sociales. El intérprete de Por Amar a Ciegas comentó que, aunque tiene una doble nominación en los Latin Grammy Awards 2023, que se celebrarán el próximo jueves en Sevilla, España, no acudiría a la premiación ya que prefería cuidar a su hermano para poder salvarle la vida. ¿Quién era Alexio? Víctor Rivera Rosado, nombre de pila de Alexio, nació en Carolina, Puerto Rico en 1988 y se hizo conocido por sus canciones con otros artistas como Daddy Yankee, Arcángel, Nicky Jam, Sion, Ozuna, Anuel AA, Farruko, De La Reto, Kevin Roldan y Ñengo Flow, entre otros. Fue en 2015 que alcanzó la fama con el tema Tumba la Casa. Fue en el tema Tumba la Casa. Fue en 2015 que alcanzó la fama con el tema Tumba la Casa.